Buenos días amigos colegas de esta hermosa carrera. Ser profesor de Educación Física me llena de alegría y emoción. Hoy, 8 de octubre, es un día muy especial. Celebramos el Día de la Educación Física. Atravesando esta pandemia, nosotros no debemos dejarnos ganar por una vida sedentaria. Es momento de poner en práctica mente sana y cuerpo sano. Por eso, ¡Feliz Día de la Educación Física! Les desea su amigo, el profesor Manuel Mostajo. Colegas, buenas tardes. Mi nombre es Martín Arias. Este 8 de octubre les deseo un feliz día. Que viva Educación Física, que viva el de la Salud y que viva el deporte. Gracias. Este 8 de octubre es nuestro Día de la Educación Física. Colegas, un saludo muy fraternal de parte del profesor Javier. A todos de especialidad. Esperando que la pasen bien, ¿no? Educación Física para la Salud. Hola a todos. Soy el profesor Franklin Ceballos. Quiero aprovechar esta ocasión para sumarme también al saludo a todos mis colegas de esta destacable carrera. Que es la Educación Física. Hoy, 8 de octubre, celebramos un aniversario más desde el año 1932. Somos profesores de Educación Física y estamos muy orgullosos de hacerlo. Que viva la Educación Física. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10. ¡Esana! ¡Han un cuerpo sano! ¡De quién se siente! ¡Ah! ¡Que viva la Educación Física! Buenas noches a todos los profesores de Educación Física, mis colegas, desearles un hermoso día, el día de mañana, 8, por nuestro Día de la Educación Física. Gracias, pásenla bonito. Buenos días, coleguitas. La presente es para hacerles un feliz 8 de octubre, el día de nuestra Especialidad de Educación Física, una de las mejores, y desearles a todos mis colegas que este día la pasen bonito y seguir con esta nueva etapa de nuestra vida que es aprender en casa, trabajar en casa. El único deseo es que esto pase y nos encontremos en el próximo año para que estemos de lo mejor enero. ¡Que viva nuestra Educación Física! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien chicos, recuerden, deporte en nuestra vida es salud. ¡Viva la Educación Física! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!